El repito del viento y las promesas del ciberón Combinando la ignorancia, aprovechando el momento El hombre seco del cielo, el hombre fuego, el regado Mentiras que se esconden tras verdaderas inventadas Predicadores derraman de cabeza en el camino Tuve su necesidad aumentando el destino De las filas que creyeron en un salvo que me acabó Levanto de tu confianza, intereses mal llevados ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!